Muy bien, pareciera que estamos hablando de lo mismo, pero no, pero no, todos los días es una gota de arena o de agua o de sal o de azúcar, dependiendo de donde la ponga. ¿Qué dicen en Rusia? Es una cosa que me interesó, que están diciendo en Rusia, deben estar muertos de la risa. No, mi sorpresa es, por ejemplo, el boxero de Putin estuvo como muy comedido, casi parecía un lord británico, miren. Eso no nos compete, esos son asuntos que no nos han hecho. interno. Fíjate tú que es raro y qué curioso. De todas maneras, yo creo que la reunión de la OTAN no le debe haber hecho mucha gracia a Putin y a los rusos. Pero esa regla universal, sea la política en Rusia o sea en los Estados Unidos, cuando tu enemigo se está tropezando y matando y peleando y lo que sea entre ellos mismos, tú no te metes, tú dejas. Eso es lo que está haciendo Trump ahora. Eso es lo que está haciendo Trump y eso es lo que está haciendo Rusia. Nosotros somos enemigos de Rusia y Rusia está diciendo nosotros no nos vamos a meter, que ellos sean los que caen en ese caos. A ellos les conviene, pero estoy seguro que se están riendo. Por supuesto lo que no pueden hacer es fuente del mundo entero. Pero objetivamente la reunión de la OTAN fue una reunión exitosa, fue una reunión en la que se dio un apoyo fuerte a Ucrania, en la que el presidente se mostró en control de lo que era la OTAN. Fue una reunión que entiendo el punto de caos de que Rusia lo tiene que haber visto. Esto es peligroso y da la mala suerte, el frustrante detalle de que lo único que nos enfocamos es en estos dos errores al hablar, que no quito el peso de lo relevante que puedan ser después de este debate y lo que vimos. No son los dos errores. Pero no debería ser lo principal de nada. No son los dos errores. Es el patrón, es el patrón de conducta de este presidente y el debate lo puso, vaya, en vista clara a todo el mundo. Pero ante eso ya tú sabías que habían rumores, habían alegaciones y habían videos de que este hombre estaba perdido. Sí, como hay mil videos de Trump diciendo mil cosas perdidas también. O sea, el punto es que después... Es presidente de los Estados Unidos. Bueno, y el candidato Trump igual se ha mostrado con estos errores, pero lamentablemente para Biden se van a ver magnificados, por ende es tan importante que... El primero Trump no es el presidente en estos momentos. No es que no esperan momentos como estos. Empezando, doctor, cualquier error que tú y yo cometemos en este programa, en estos momentos, no se va a magnificar al nivel de que si tú y yo fuéramos presidente de los Estados Unidos. Yo no estoy quitando ese punto, pero es frustrante de que en una reunión exitosa que Rusia, como bien mencionaba acá, lo tiene que estar viendo pensando, estos países están unidos en contra mía. Es la gente vira los movimientos, el estilo, ¿te acuerdas lo que dije al principio? Claro, eso es lo que pasa. Aunque, vamos a suponer que no se equivoque, es el rostro petreo, la mirada esa extraña, el gesto suave, la pausa, es una sensación tremenda. Pero en cuanto a lo de Rusia, tiene que estar preocupada por la OTAN. Pero aquí hay un número de votantes importantes que no les gustó esa reunión, porque cree que estamos gastando un montón de dinero. En fin, yo soy de los que apoyan Ucrania sin ningún... Bueno, creo que debe haber un control de ese dinero, pero para los votantes republicanos, me imagino que la reunión les debe haber caído muy mal, ¿no? Para algunos, ¿no? Igualito, dentro del partido hay los que apoyan el... Está dividido. Está dividido. Bueno, se reunió con el líder de la mayoría de la república. Y es importante reconocer que esta es una amenaza a la OTAN y al mundo entero, ¿no? Si Rusia tiene éxito, es la responsabilidad en cómo se va la ayuda, la cantidad, hacia dónde va, o tener sus parámetros y sus límites. Eso es todo. No un cheque en blanco, como yo he dicho antes. Bueno, habría que ver. Volviendo, y yo aquí he querido siempre regresar al tema local y al tema cubano, y yo le he dicho a la doctora que me sorprende la sordera del Partido Demócrata con los cubanos, a los cuales es más fácil tildarnos de ser unos extremistas de derecha fanáticos, que vemos comunismo por todos lados, que somos... ¿Habrá alguna en este momento de crisis algún síntoma de prestarle más atención a lo que es un clamor del exilio cubano o prefieren oír a La Habana? La sordera al exilio cubano no es solamente, lamentablemente, con Cuba, es al estado de la Florida. Y debido a que la sordera, y aquí me refiero al Partido Demócrata, debido a que se ignora el estado de la Florida, así igual se ignora la comunidad que es tan influente en este estado, que es la comunidad cubana. ¿Y la comunidad puertorriqueña? O sea, ¿cómo ganas la Florida sin ganar? ¿Cuál es la carretera que hay que ganar? La I-4, ¿no? Sí, la I-4. Y eso es votantes puertorriqueños. Y vas a ver que el votante puertorriqueño por lo menos va a seguir recordando cómo Rick Scott fue la única persona que estuvo presente en el momento de María, y es así, y no el partido demócrata en lo que es la comunidad, en general, en lo que es la comunidad, está demócrata dentro, que pueda llegar a ser demócrata dentro del estado de la Florida, no la ve como algo que va a llegar a la diferencia dentro del mismo estado. Así que el enfoque, como Verdugo ha mencionado, y en esa parte me parece, no digo que sea la movida correcta, obviamente me gustaría que estuvieran más involucrados en la Florida, pero sí están más involucrados en lugares como Michigan, que son lugares cruciales, Pensilvania, y la Florida ya se ve como un estado que no va a cambiar. Pero era un estado crucial, indeciso por mucho tiempo políticamente. Mira, no hay una voz de influencia y de suficiente peso dentro del partido demócrata en este momento para conseguir que los líderes y la gente con mucho dinero enfoquen, no solamente en el estado, pero en estos grupos del exilio, no solamente en grupos cubanos, pero también nicaragüenses, venezolanos. Hay elecciones en Venezuela la semana que viene. ¿Qué pasa si se roba a Maduro nuevamente las elecciones? ¿Cuál va a ser la actitud del partido demócrata? La pregunta debe ser... O ni se toca ese tema. En sí la pregunta es qué va a pasar cuando se robe, porque es lo que va a ocurrir. Y la actitud va a ser la misma, porque al igual que se ha lamentablemente ignorado la Florida, Cuba, lo vemos en inmigración y lo vemos que desde cuatro años atrás, cuando se empezó esta campaña de ver hacia afuera, ver por qué el inmigrante estaba viniendo, se habló de eso por un par de meses, luego nos enfocamos con crisis fronteriza, sin entender de dónde viene esa crisis fronteriza, qué está pasando en Nicaragua, cuánto ha subido en sus abusos Maduro, cuánto más lo vamos a dejar subir. Bueno, ya hay una acusación directa, usted como abogada de inmigración a Nicaragua, o sea, si usted y yo lo estábamos viendo aquí, ¿por qué allá arriba nadie les comunica que Nicaragua es el epicentro de un tráfico humano enorme? Porque al igual que empezamos, ¿por qué votamos? Votamos por nuestro bolsillo, no votamos por lo que está pasando en Nicaragua. ¿Dónde se puede llegar a considerar lo que está pasando en Nicaragua? En donde hay comunidades nicaragüenses, en la Florida, tal vez en lugares como Nueva York, California, o en lugares fronterizos donde se siente, y en lugares fronterizos como Texas, no es tan importante qué está pasando en Nicaragua, Venezuela, sino lo que está pasando ahí al lado, que la gente que está allí presente, ¿por qué llegaron allí? No se discute, debido a que es algo que nos fijamos por un momento solamente y lo ignoramos, es algo que continúa empeorando, y a mí personalmente me preocupa, porque son nuestros vecinos, están ahí al lado, nos enfocamos, y como debería ser, lo que ocurre de Ucrania, lo que ocurre en Israel, ignoramos por completo como Nicaragua deporta a sus propios ciudadanos, y tenemos una dictadura severa en Venezuela. Ah, aprovecho y le hago una breve pregunta como abogada de inmigración, ¿lo de la I-220A se resuelve? Para nada. Para nada. Para nada, al Partido Republicano le conviene que la I-220A siga siendo un desastre, como algo que va a mantener de la administración del presidente Bahía. Pero la I-220A la puso la oficina de los republicanos, doctora. No, la I-220A fue una implementación de ley que no se llevó a cabo correctamente, un abuso a discreción en la frontera que ahora no pueden arreglar. Sin embargo, vemos que el Partido Republicano está cogiendo todos los días más y más apoyo, recogiendo apoyo de la comunidad hispana en este país. Eso es verdad, que se están mudando hispanos y negros a... Bueno, puedo hablar de los hispanos, ciertamente. En el 2016, Trump recibió el 28% del apoyo hispano, que eran números típicos en ese tiempo. En el 20 fue 35%. Y yo creo que este año puede llegar a 40, similar a los números que tenía Bush. Y mucho de eso, y lo he dicho en este programa muchas veces, viene de hispanos de la iglesia que se han movilizado por los temas conservadores y están apoyando a los republicanos por esa razón. Ok, bien. Preguntas cortas para respuestas cortas. El lunes es la convención republicana. Correcto. ¿Les conviene que sea antes que la demócrata o hubiese sido mejor que fuese después? Bueno, para los demócratas les hubiera convenido ser ahora, ¿no? ¿Así? Bueno, claro que sí, porque hubieran resuelto ya este programa rápido. Todavía tienen más de un mes para discutir toda esta división con Biden. O sea, ¿a ustedes les conviene mejor como republicano que sea el lunes? La realidad es que nosotros tenemos una visión y tenemos una agenda y una serie de prioridades que el pueblo americano quiere y no importa cuando sea... La realidad es que nosotros tenemos una visión y tenemos una visión y tenemos una visión y tenemos una visión y tenemos una visión. La realidad es que nosotros tenemos una visión y 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 tenemos Gracias.